Saludos, esta semana publicamos el informe de auditoría de la Oficina Regional Educativa de UMACAO y el resultado de una investigación en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico. La Contraloría de Puerto Rico reveló deficiencias con la contratación de los servicios de transportación escolar en los distritos escolares de la región educativa de UMACAO. La información del sistema de manejo de transportación escolar no era confiable y el supervisor de la unidad de transportación escolar no realizaba los monitoreos de verificación. La auditoría también comenta que se realizaron pagos indebidos a un porteador por la cantidad de $19,139 por servicios no rendidos a estudiantes de educación especial. Estas situaciones se refirieron al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico. Por otro lado, un informe de investigación indicó que se pagaron incentivos en exceso a las pequeñas y medianas empresas afectadas por la emergencia del COVID-19. La investigación reveló que se realizaron 130 desembolsos por $143,000 en exceso por solicitudes de incentivos duplicadas y hasta quintuplicadas. Además, los auditores hallaron 1,064 solicitudes radicadas por $1.1 millones de dólares sin el número de registro de comerciante o con el número incorrecto. Les recordamos que los informes del Oficina del Contralor, cartas circulares y otros documentos están disponibles en nuestro portal www.ocpr.gov.pr. Para mantenerse al día con la información actualizada de la Contraloría, síganos por las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Contraloría a sus órdenes. Contraloría a sus órdenes.